Así inician los diálogos de Siloe, el 24 de diciembre de 1916, por acá por las calles de Siloe, no estaban tan pobladas y estos mineros que se les acabó el aguardiente y entonces bajaron por el camino real, calle Quinta, por la hacienda Cañabralejo, en la finca, los niños al escuchar a estos borrachos tocando este tambor, le comienzan a dar moneditas. Y ahí nace la tradición de los diablos de Siloe, ese 24 de diciembre de 1916. Dale, dale duro ese tambor, matraca. Eso. 24 de diciembre de 1916, nacen los diablos de Siloe, acá en las lomas de San Francisco. 25 de diciembre de 1916, nacen los diablos de Siloe. Gracias por ver el video.